Sí, mira, acá hay un montón de mamás que ayer supuestamente tenían que entregar acá en el comedor los módulos, pero se encontraron que no estaban en la planilla, siendo que los chicos ya vienen al comedor acá en la escuela de hace año, de jardín, están viniendo al comedor. Hay muchas mamás que tienen tres o cuatro chicos que realmente están pasando una situación que no es la mejor, que ya sabemos por la pandemia, y se quedaron sin módulo. Y acá la encargada dice que no tiene más, que no tiene más para entregar, que supuestamente la provincia no le mandó, o ella no mandó los papeles que correspondían mandar. Así que bueno, acá están todas las mamás, hay mamás, hay abuelas, como yo, que están reclamando los módulos de sus chicos porque es lo que le pertenece, es lo que le pertenece. Y con el argumento de que no vinieron a los listados, tampoco se preocupan, digamos... No, aparentemente no, supuestamente hay listado de suplente, pero no puede haber un listado de suplente, porque suplente entonces va a haber todo el año, porque ninguna mamá va a dejar de venir a buscar un bolsón alimentario. O sea, para algunas personas vino y para otras no. Para algunas personas vinieron y para otras no. Y lo correcto sería que para cada chico venga un módulo. Para cada chico que venga un módulo porque no está funcionando el comedor. Y es un módulo por mes, es uno por mes, no es que viene una semana, no. O sea, lisa y llanamente no le están entregando el módulo al chico, digamos. Al chico no le están entregando, al chico porque lo que le pertenece es al chico. ¿Y ustedes se han puesto en contacto por ahí con las autoridades de comedores? Y nosotros ahora, ayer hablamos con la encargada de comedores. Ella nos quedó en dar una respuesta ahora a las 9 de la mañana, ahora salió y dijo que le esperemos 10 minutos más. Caso contrario, vamos a llamar a Paraná para ver si en Paraná están sabiendo esta situación de esta gente. Acá, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que ayer estaban de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No es correcto, no es justo. Estamos hablando de alimentos que son, bueno, más allá de un derecho por los chicos, es una necesidad también. Correctamente. La mamá no va a venir a hacer 6, 7 colas de hora porque quiere. Viene porque necesita y porque precisa. Y que nos salga alguien que, sino que alguien de Paraná dé una respuesta. Ayer algunas familias, algunas personas nos estaban contando que tenían un poco de miedo de que alguien se esté quedando con el módulo o que venga con otro nombre. La verdad que no sabemos porque la planilla la manejan ellos y todos manejan ellos. Las mamás solamente entran y salen y nada más. Todo eso aparte manejan ellos. No sabremos decirle, pero que faltaron módulos, faltan, si usted ve acá, hay muchísimas personas. ¡Gracias!